hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer un reinicio de celular un hard reset o como lo quieras llamar es reiniciar el celular por si tú tienes algún problema en el celular sea cual sea bueno vamos rápido con el tutorial porque este es un celular realme c11 2021 no es el c11 normal es la versión 2021 y este tiene un poco un pequeño problema que me dio a mí y quiero solucionarlo aquí para que ustedes vean cómo se hace bueno vamos rápido con el tutorial ok vamos a dejar apagado el botón de vamos a dejar apretar el botón de apagar para apagar el celular ok una vez que esté apagado vamos a hacer el proceso para entrar al modo recovery para que hacer el formateo el hard reset este tiene un problema la mayoría te dice que aprietes el botón de apagar y botón de bajar volumen dejarlos apretados al mismo tiempo y con eso haces el hard reset aquí me ha dado problemas al hacer eso lo que vamos a hacer es algo un poquito diferente vamos a lo voy a hacer un poquito a ver lo voy a hacer un poquito del lado para que tú veas es en lugar de dejar apretados estos dos botones lo que vamos a hacer es apretar primero este apretarlo unos segundos unos segunditos rapidísimo y después apretar el botón de abajo así es como me ha dejado entrar al modo recovery fíjense primero aprieto este y antes de que encienda la pantalla luego lo aprieto este acá ok entonces apretamos el de el de prender el botón de prender ok lo apretamos y luego lo apretamos el de abajo y eso hacemos que este que cargue luego el sistema los dejamos apretados hasta que nos haga el logotipo de que no hay ese ok regresamos miren como ven me sale ese logotipo que dice no comando significa que no hay ningún comando bueno de ahí es muy fácil entrar nuevamente nos ponemos un poquito de ladito es muy fácil entrar solamente vamos a apretar el botón de apagar volumen y el botón de subir volumen al mismo tiempo lo aprietas y lo sueltas una dos tres y si no y si no te mete a la primera lo vuelves a hacer lo vuelves a hacer ok no me está dejando a ver o si no lo mantenemos apretado ese es el problema que no me deja entrar el modo recovery y ya que haces eso entonces si ya haces miren así tiene que salir a ver lo dejamos apretado unos segundos y no entra ok tiene que ser así a ver espérenme ahí está miren vieron es que da un problemita pero así es como así es como debe así es como debes de entrar este lo estoy no estoy cortando nada del vídeo para que tú puedas ver tú puedes ver exactamente cómo es como lo estamos haciendo recuerda tienes que apretar bueno como te dije así como te dije y si no te deja entrar solamente deja apretado lo que es el volumen el botón de apagado y el botón de volumen arriba ok aprietas estos dos los dejas apretados y después los sueltas no te va a meter a modo recovery nada más unos segundos para que se desbogueen o sea que tenga el sistema y después solamente tienes que apretar botón de encendido y botón de volumen arriba los mantienes apretados y los sueltas o sea los aprietas los sueltas y en algún momento te va a dejar meter al modo recovery este es el modo recovery ya estando aquí ya este es el problema entrar aquí ya una vez que estamos aquí solamente vamos a bajar y vamos a ir a donde dice con los botones de subir y bajar volumen vamos a subir y bajar volumen nos vamos a ir a la parte donde dice whip data factory reset ok whip data factory reset y le vamos a apretar para seleccionarlo el botón de apagar volumen lo apretamos después bajamos con el botón de abajo y después bajamos con el botón de abajo para seleccionar fat reset y le vamos a dar apretar nuevamente y con eso ya está formateando nuestro celular recuerda este es para el celular en realme c11 2021 no todos van a ser van a tener ese problema la mayoría va a ser con dejar power y volumen abajo dejarlos apretados hasta que salga el logotipo de realme y después ya nada más sueltas el botón de apagar y mantienes apretado el de volumen abajo y con eso te va a meter a factory pero si no si tú tienes este problema que yo tengo tienes que hacer esto que acabo de hacer y con eso vas a entrar al modo recovery miren como ven aquí abajo ya no sale que este ya se formateó y para completar para que se reinicie el sistema solamente lo vamos a dejar en la primera opción que sale reboot system now y le ponemos el de seleccionar el botón de apagar y con eso va a resetear o sea ya lo formateamos y ahora nada más lo está reiniciando esperamos a que se reinicie para que veas que se completó el proceso y que si se pudo y como vemos ya inicio ya podemos aquí buscar por ejemplo español estados unidos comenzar y ya podemos empezar a meter nuestros datos wifi etcétera bueno pues esto sería todo con el video de hoy espero haber resuelto el problema de si tú tienes un real misión si no lo puedes reiniciar de fábrica bueno eso es todo con el video de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye